Hola, ¿qué tal? Soy César Santillán, me da mucho gusto saludarles en esta jornada que se nos avecina con respecto, por supuesto, a la visita de su Santidad Benedicto XVI a León, Guanajuato. Nos encontramos en este momento en uno de los centros en donde se está dotando a los jóvenes del kit, del equipo que van a llevar, ya sea como parte de la custodia de las vallas que se van a hacer, las vallas humanas que va a proteger el recorrido del Santo Padre, o bien diversos sectores que van a estar también involucrados en la visita de su Santidad. En este momento, personal, tanto de la iglesia como del gobierno del Estado de Guanajuato, están dotando a estos jóvenes, en su mayoría, pues bueno, gente de muy corta edad, que está viniendo precisamente a recoger estos implementos que les van a ayudar en su presentación, un uniforme estandarizado, sus acreditaciones y demás para dar un servicio como el que están queriendo que sea. De primera. Arely de Alba. Elvia Rojas. Y Carmen Vázquez. Perfecto. Cuéntenos, ¿cómo han visto esta jornada de trabajo? ¿Cómo está empezando? ¿Qué experiencias han tenido? Pues está muy intensa, pero bueno, llena de fe y de alegría, porque ya se acerca el momento en que venga su Santidad. Bueno, aquí estamos desde las cinco de la tarde más o menos, aunque bueno, la jornada ha sido más larga, porque pues todo esto tiene una planeación, hay que prever mucho de las cosas que se vinieron a hacer aquí, hay que prever la capacitación a todos los que participaron en esta jornada. El día de mañana tenemos más actividades, pero con mucho entusiasmo, todavía no tenemos la programación de lo que vamos a hacer, pero estamos trabajando muy duro para que el viernes esté todo listo y todas las personas que nos visitan de externos, mismos de aquí de León, puedan tener una visita muy, bueno, una vista muy grata. Y bueno, pues aquí vemos una gran cantidad de jóvenes aún, no obstante la hora que es, ya algo avanzada, estamos al filo de las nueve de la noche y vemos un gran movimiento. Nos decían hace unos minutos en las entrevistas que estamos desde las cinco, cuatro, cinco de la tarde, hoy que fue el primer día de esta actividad. Por supuesto que vamos a seguir informando de todos los sucesos, de todo lo que hay detrás de la visita de su Santidad Benedicto XVI. Muchas gracias.